Muy buenas a todos chicos, soy Ziyuu y aquí os presento este pequeño vídeo en el que vais a poder ver un poco la nueva instancia que se ha implementado en Sakurai Os quiero comunicar que este vídeo ha sido un poco de prueba para ver más o menos como funcionaba la instancia Hay un delay de 23 horas así que hasta mañana no podré volver a jugar ya sabiendo exactamente lo que hay A medida que vayáis viendo un poco lo que va sucediendo pues os voy a ir explicando las condiciones que se tienen que ir dando a la hora de jugar la instancia También os quiero decir que me han dado para el pelo pero bueno es que tampoco es exactamente como funcionaba Y bueno, para empezar esta es la instancia, apareces aquí, vamos a hablar con la Skull Girl que es como se llama realmente Y nos va a contar un poco como va a ir la cosa Y una vez que la chica termine de explicarnos un poco todo lo que es esta instancia Que tiene que ver un poco entre comillas con el pasado por una cosa que ocurrió Aparece dado un NPC que va a ser un Mystic Case Y luego os explicaré un poco más adelante en qué consiste ese Mystic Case O Mystic Case Bueno, como veis aquí va contando un poco la historia Vamos a darle para adelante rápido Bueno, aparece este NPC que veis aquí y lo que nos va a hacer este NPC es lanzarnos una Skill para transformarnos en un Cookie ¿Qué pasa? ¿Por qué nos tenemos que transformar en esto? Para poder ir por la instancia entre comillas tranquilo Dura un minuto y te puedes transformar todas las veces que quieras Las mobs es lo de siempre, son mirar que tenéis Nivel bastante alto Con una buena HP Bueno, aquí es un regalito que me han metido Como veis La verdad que ahora sí que merece la pena el alucinación Da igual que desactives los efectos Va a seguir funcionando y la verdad que es bastante probioso Como veis Bueno, continuamos por la instancia Me voy a volver a transformar Tenía que hacer la prueba de si te podía volver a re-transformar Y la verdad que puedes usar la Skill tantas veces como desees Va a ser un poco complicado implementar esto en el ReAthena Ya que esta Skill no recuerdo que estuviera implementada Pero bueno, se tendría que modificar el SCR y ya está No veis, puedes ir por la instancia tranquilamente cuando estás transformado Es más, necesitas ir transformado para andar por la instancia Es el mapa original de Toys Factor Con ciertos sitios cortados para que sigas un camino Tengo que investigar exactamente si lo que necesitas Si tienes que acabar con toda la mob de la pantalla O bien tienes que ir hacia un punto En el que aparecerá otro NPC Y te podrás transformar en otra mob Que es lo que yo creo que va a ser Pero no lo puedo confirmar Esto es una suposición mía Bueno, como os digo Este era un poco de prueba Además tenía un lag brutal No sé por qué Pero me iba fatal Fatal, fatal el Sakurai No sé por qué Tengo un par de días que no puedo jugar Ni siquiera en los mines para seguir leveando Porque me va muy mal Como veis He perdido la transformación Y ocurre lo siguiente Que vais a ver ya Cuando estás destransformado Y andas por la pantalla Acaba de aparecer aquí Que pone Guardia Se ha localizado un intruso en formado humano Que significa Que si vas destransformado por la pantalla Te van a aparecer Mob sin parar Sin parar Cada vez que andas Van a aparecer Las trampas son constantes No se desactivan Por lo tanto Tenemos que irnos por la pantalla Transformados Como veis Yo en este momento No lo sabía Cuando estaba jugando Entonces Pues valientemente Seguía andando Porque quería confirmar Si realmente Era eso Lo que sucedía Y efectivamente Como vais a ver ahora Si vas por la pantalla Sin usar la skill Como he dicho de esta forma No va a parar No va a parar De salir mob En este momento No tenía neuma En ningún botón De la ave Y me mataron Pero bueno Ya lo sé Para la próxima ave No hecha ningún problema Ir echándome neuma Y tranquilamente Podría ir avanzando Con la pantalla Como he dicho Los avisos que veis aquí Como os he dicho Es porque Se ha detectado un intruso En formado humano Y te atacan O sea Tienes que ir transformado Si no vas transformado Pues salta la trampa Que estáis viendo aquí Y te mata Bueno nada chicos Este era el vídeo Que os quería mostrar un poco Como anticipo De lo que será Toda la instancia Necesitaba ver Como funciona Como me ha pasado Siempre que han Implementado una instancia La primera partida Me han matado rápidamente Una vez que deslogueas Te matan O sales de la pantalla Ya no puedes volver a reentrar Hasta pasado 23 horas Y bueno Pues este es el vídeo Digamos previen De lo que es el concepto básico De la instancia Queda ver el resto Y que En cuanto pueda volver a reentrar 23 horas Como os digo De delay Pues empezaré Hacerlo bien Y no habrá ningún tipo De problema yo creo Para ir avanzando Yo con la B De todas formas Posiblemente alguien me ayude Para jugar No jugaré yo solo Y eso pues Me va a facilitar bastante las cosas Pues bueno chicos Lo dicho Espero que os haya gustado Este vídeo Un poco explicando Lo que es la instancia Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chao Chao Gracias.